Voy a saludar ya a Alon Puzman de la tercera edad, al doctor Eugenio Semino. Hoy se conocieron datos que tienen que ver con el valor de la canasta de los adultos mayores. Buenas tardes, buenas noches doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir esta noche a conversar con nosotros. ¿Qué diferencia existe entre las canastas que mide el INDEC y esta canasta que se comunicó hoy? ¿De cuánto es? Sí, la canasta del jubilado, la particularidad que tiene, se calcula ya hace 15 años, la particularidad es una metodología similar a la de INDEC, es que contiene lo que es gasto de vivienda. En INDEC, cuando calcula la canasta, lo hace sobre lo que es alimentación y otro tipo de gastos, pero no incluye vivienda. Es una canasta que en esta última medición llegó a los 313.000 pesos, quiere decir que evolucionó un 54% respecto a la última que hemos conocido, los primeros días de abril. tiene la particularidad en esta evolución de precios que el rubro, por ejemplo, vivienda, que tuvo un incremento muy significativo, se calcula a través de un licuado de variables diversas, como es el mantenimiento de un inmueble propio, lo que tiene que ver con alquiler compartido, y un fenómeno desgraciadamente no tan nuevo, pero sí que se ha multiplicado en los últimos 10 años, que es la vida de los adultos mayores en pensiones, pensiones que están sobre todo en las grandes ciudades, que son verdaderas posilgas, ¿no? Son pensiones que en muchos casos se trata de hoteles que no pueden seguir estando habilitados. En esos lugares que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, los hay, en San Telmo, Montserrat, en Congreso, una habitación con baño compartido está superando los 60.000 pesos por mes. Ahora, Eugenio, la jubilación mínima es de 87.000 pesos, hay un bono que el gobierno está dando de 37.000 pesos, esto ni siquiera cubre la mitad de la canasta básica que ustedes midieron para jubilados. ¿Qué va a pasar con los jubilados cuando el gobierno, sea este o el próximo, decide quitar el bono? Porque es algo transitorio. Sí, el bono es un pago en negro, ¿no? Es decir, enfemísticamente llamado bono. Se apeló a este pago en todas las administraciones, pero eventualmente en algún mes, previo a alguna elección, cuando la fórmula de movilidad daba un número muy bajo, pero la administración del actual ministro y candidato Maza lo ha convertido en un pago sistémico, ¿no? Es decir, ya cumplimos un año y dos meses que el bono se ha instalado, ese pago en negro. ¿Por qué llamo pago en negro? Porque no es remunerativo. ¿Qué quiere decir esto? Es discrecional. Lo da el Poder Ejecutivo de turno, conforme su interés, conforme lo que queda en el presupuesto. Hoy el ajuste más brutal de la historia se está haciendo sobre los jubilados pensionados y el millón de personas con discapacidad. Es un ajuste que no es percibido por la sociedad o es naturalizado porque aparece el bono, esa suma que no tiene ninguna significación en términos de mejorar la situación del jubilado. Recordemos que tenemos entre 4 millones y medio y 5 millones de jubilados y pensionados que están percibiendo el haber mínimo al cual referías, 87.450 pesos, el bono de 37.000 pesos, vale decir 124.000 pesos sobre la canasta que referíamos de 313.000 pesos que no llegan a cubrir el 40%. Eugenio, ¿por qué esta situación dramática que estás describiendo de los jubilados no se refleja en las estadísticas de pobreza? Porque cuando uno va a las estadísticas de pobreza que están en ascenso, el rango etario donde menos pega la pobreza es justo la tercera edad y donde más pega es en los niños. ¿Por qué? Sí, en realidad los colectivos más afectados son los más frágiles, los niños, los adultos mayores, personas con discapacidad. Se tiene una mirada muy primitiva respecto a lo que es el adulto mayor y no se lo compusta tan siquiera en términos de su actual condición. Digo una mirada muy primitiva porque hoy una persona de 65 años es una persona cuya biología le permite una vida con calidad de 20, 25 años más. Y en Argentina a esa edad se le aplica un rifle sanitario. En el mundo, el adulto mayor es un fabuloso reproductor de riqueza. Acá se lo toma como un gasto social, por eso se supone que puede vivir con las obras, ¿no? Es decir, con lo que nadie puede subsistir en Argentina, se da por descontado que puede vivir el jubilado. Ahora, Eugenio, en este sentido, teniendo en cuenta esto que parece, tomando palabras del Papa, la cultura del descarte, lo que pienso es, vos sos Ombudsman, sos el referente, el defensor de la tercera edad. ¿Pensás que puede haber algún tipo de presentación judicial? ¿Vas a esperar modificaciones en el próximo gobierno? ¿Teniendo en cuenta la informalidad en el trabajo para sostener de otra manera el esquema jubilatorio, es este el tiempo de los reclamos y de los pedidos? Porque 65 años, 60 es la generación silver, la generación plateada, de la que vos hablabas en el mundo y todavía muy activa. ¿Qué alternativas se presentan justamente para no caer en esto de la cultura del descarte? Mira, estamos en una situación más compleja. Tenemos presentaciones judiciales hechas ya sobre lo que ha sido la suspensión de ley de movilidad durante el 2020, que se dieron los reajustes hacia la baja respecto a la ley de movilidad suspendida y respecto a la inflación y también lo que tenemos presentado, el reclamo sobre este llamado bono, este pago en negro, que planteamos que al ser sistémico, es decir, a pagarse en forma regular, es parte integrante del haber. Y esto implica que la movilidad se debiera aplicar con la inclusión del bono como parte de ese haber, lo que implicaría que, por ejemplo, los haberes mínimos al día de hoy debieran estar en el doble, un 100% más. Bien. Ahora, de todos modos, lo que tenemos que tener en cuenta, que hay que sumarle a esto, y que tampoco de esto se habla, que el jubilado hoy no tiene garantizada la atención de la salud. El PAMI es un verdadero desastre. A este momento que estamos hablando, no tenemos insumos para intervenciones de cardiocirugía, hay problemas con la entrega de pañales, bolsas de colonostomía, bolsas de heliotomía, lo que tiene que ver con insumos como cristalinos para operaciones oftalmológicas, lo que tiene que ver con audífonos. En realidad, y les agrego a una larga lista, que, por ejemplo, en estas horas, no se está suministrando alimento para alimentación enteral. Bien. Entonces, si sumamos eso a lo económico que explicábamos anteriormente, estamos en una situación de extrema debilidad que ignora totalmente el gobierno nacional, el ministro candidato, y que es naturalizado socialmente como una desgracia. Hoy nosotros vemos como la gente tiene que esperar entre ocho meses a un año para llegar a un diagnóstico y tratamiento. Doctor... El paciente añoso, y yo lo soy, esto es mortal, ¿no? Te agradecemos mucho esta ida y vuelta y toda la información que se ha volcado esta noche aquí en Noticias a las 20.30. Muchas gracias. El agradecido soy yo, lo mejor lo puedo. Buenas noches. Buenas noches.